todo eso creo que vale la pena ah, porque no tengo granadas nos revive, te necesito combinación revivir con kit de medicina siempre, siempre, la obligatoria nunca se les olvide gamers, siempre utilizaré esa combinación, vamos a ver quien está ahí en el fondo fuck, granada si, pobre no veo donde está el ingrato vamos a matar ok, vamos a seguir aquí vamos a colocar vamos a quitar un kit de medicina y vamos a tratar de controlar esta zona otra cosa que se supone que también arreglaron, aunque realmente nunca me ha pasado ese bug, es de que, por ejemplo, si te matan cuando estás disparando las últimas balas que habían sido lanzadas todavía seguirán haciendo daño al enemigo por lo tanto podrás eliminar a alguien aunque ya hayas muerto me acaban de asesinar bueno, esto tendríamos que verlo en otros mapas por ejemplo, uno de los bugs también muy asquerosos era de que en algunas ocasiones para hacer el respawn o por ejemplo cuando al inicio del juego había lugares donde podías tomar vehículos, por ejemplo un tanque un avión o lo que sea pero que si por ejemplo otro jugador también quería jugar en el tanque y los dos coincidían en tratar de aparecer con él primero aparecía el que había seleccionado el tanque y el segundo tenía la mala suerte de aparecer encima del tanque o encima del helicóptero y fuera de la zona de juego entonces lo cual automáticamente te originaba que te mataras o sea esperemos que hayan solucionado ese bug también eso lo veremos en otro mapa en este mapa no no he experimentado ese bug me mató algo que también he visto ahorita que estoy ahorita que estoy jugando es que si yo me muevo de lado a lado yo utilizo mucho esa técnica moverme de lado a lado para evitar los disparos es que ahora la mirilla baila o sea chequen un poco pongo la mirilla y si se fijan se mueve la mirilla hacia el lado donde esté caminando si me muevo a la izquierda se mueve a la izquierda si me muevo a la derecha se mueve ligeramente a la derecha es casi imperceptible pero es algo nuevo algo que también siento ahorita es que parece que los soldados se mueven un poquito más rápido no estoy muy seguro tal vez sea mi imaginación se me fue casi lo mataba pero se me fue 89% de daño vamos a aparecer aquí ellos tienen nuestro tanque ah no creo que bueno vamos a vamos a tratar de ayudar al del tanque vamos a ver si es cierto que la torre del tanque se mueve más rápido yo la siento igual realmente no siento mayor velocidad será porque estoy en la torreta del artillero recuerden siempre que estén jugando marcar con select eso les va a ayudar a todos sus compañeros como ustedes para poder visualizar a los enemigos select 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 presiono select para ver si veo a alguien no veo nadie pues algo que ellos están escondidos en aquella esquina pero me es difícil darle trato de marcarse los con select el conductor de tanque pero todos aquí no los voy vamos a dispararles ah bueno al menos el tanque es robado hay que reconocer eso juega a nuestro pero estamos estamos volteando volteando el tanque no no donde vas y estás haciendo no no regresa regresa no no pero que o sea esto nunca debe decirse que está metiendo el tanque pero entiendo el concepto o sea tener el tanque aquí para defender pero aún así no creo que sea tan buena idea o sea realmente los atacantes y si bien pueden escoger el pasillo no es a fuerzas que tengan que escoger el pasillo bueno aquí al menos no veo que me pase ningún book esto me imagino que lo veré como hace con más horas de juego aquí es donde parecía el book o sea que esta mirilla se hacía mucho más grande se hacía más pequeña de lo normal no va a nada otra mejora se supone es que va a desaparecer la kill cam del mortero uy dios me mataron por andar este comentando si se acuerdan por ejemplo podía cuando uno se juega con la clase de soporte y empiezas a atacar con el mortero este en la kill cam te dabas cuenta de más o menos donde se ubicaba el jugador que estaba que estaba disparando con el mortero se supone que en esta nueva en este nuevo parche también lo que va a suceder es que esa kill cam va a desaparecer pero si tendríamos que jugar un poco con el mortero quítate ven para acá mato uno y luego me estorba y no puedo moverme me acabo de matar yo solo que mal me vi que mal me vi otro error que se supone que también mejoraron bueno que corrigieron es que mejoraron que corrigieron fue de que a veces te podías quedar atrapado en el menú de de respawn cuando escogías la clase y todo eso a veces podías quedar atrapado ahí cuidado cuidado ahí viene en la esquina cuidado chicos cuidado porque vamos a tener que quedar aquí un ratito defender la retaguardia porque se ve que van a llegar por detrás más que los imbéciles los acaban de matar con lo cual creo que vamos a perder la posición no vamos bien tengo más miedo de perder la posición que tenemos acá atrás ay como es posible que lo maten por eso mismo de nada me sirvió revivirlo pero el karma el karma muchachos el karma alto bastardo a ver si le da con rebote que me quite un poco la sangre porque me veo mal no veo nada granada si me pega esa cosa si me mata no bien pude mover a tiempo no te mueras 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 a ver no sé que tiene vecina no te voy a dar donde está el ingrato pero nada no te voy a dar nada no te voy a dar nada ok ahora sí me dimato bueno ahorita no es un momento de comentar este mapa pero realmente hay que si una recomendación cuando se juega en este mapa es defender esa posición principalmente no hay que despreciar tantos soldados aquí o sea con un buen jugador que esté con asalto con un tripo de ahí y una ametralladora ligera es más que suficiente y acabamos el juego bueno chicos eso es todo yo solamente quería comentar alguna de las mejoras que se incluyeron con el parche con el nuevo parche y algunas de las cosas que supone que repararon con más gameplays en diferentes mapas veremos si realmente se incorporaron todas esas mejoras y pues vemos que algunos problemitas en el juego aún no se han resuelto esperemos que en un futuro pues se resuelvan chicos esto es todo por hoy espero que les haya gustado el comentario del día de hoy acerca del nuevo parche que se ha implementado en Battlefield 3 si les gustó el video por favor denle un manito arriba suscríbanse a mi canal y nos estamos viendo hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.